Bienvenido a mi canal, al grano, buenos días, ¿cómo estás? Todo Cambio Venezuela, hoy presento cómo hacer recarga del servicio Movistar a través de BDB, Banco de Venezuela en línea. Una vez iniciada la sesión, vamos a pulsar sobre pagos. Una vez en pago, vamos a seleccionar pago de servicios. Pulsando sobre este módulo, vamos a seleccionar recarga prepago. Cabe destacar que este procedimiento es de igual forma para pospago. Vamos a pulsar sobre este campo y vamos a seleccionar Movistar prepago. Pulsamos sobre procesar. Si no tenemos el número telefónico registrado, vamos a por defecto dejar este campo seleccionado, pago no registrado. Accedemos pulsando sobre producto y vamos a seleccionar telefonía celular o internet móvil. Introducimos el número telefónico. Pulsamos sobre montos de recarga. Seleccionamos el monto a recargar. Pulsamos sobre recargar. Pulsamos sobre cuenta de evitar. Seleccionamos la cuenta. Introducimos un concepto. De lo contrario, lo podemos dejar en blanco. Y pulsamos sobre pagar. Pulsamos sobre confirmar. El sistema lanza esta pantalla. Pulsamos sobre registrar el pago. Aquí podemos introducir un alias, lo que se desea. Una vez terminado, pulsamos sobre registrar. Si se desea imprimir dicho comprobante de pago, pulsamos sobre este campo. Para la obtención de dichos documentos deben de instalar un software llamado Adobe Reader. Dicho enlace se los voy a dejar en la descripción de este video. Y esto solamente funciona con el navegador Google Chrome. Una vez instalado, pulsaremos sobre guardar como PDF. Vamos a seleccionar esta opción para habilitarla. Una vez seleccionada, ahora sí podemos dar sobre guardar. Seleccionamos el lugar destino a guardar dicho documento y pulsamos sobre guardar. Ahora pulsamos sobre continuar. Y de esta forma se hace la recarga al servicio Movistar. Y bueno mis amigos, esto fue todo por hoy.